Nuestra primera invitada es Jimena Villalobos, directora de proyectos de Impulso Agencia Digital. Impulso Agencia Digital es una agencia digital que nació con la firme convicción de transformar e impulsar las pymes colombianas. Jimena, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Supremamente agradecida y feliz de estar aquí con ustedes presentes. Ok, a ti por estar aquí compartiendo con nosotros tu experiencia. Muchas gracias. Cuando empezamos a conocer, nos contabas que es importante que todo emprendedor sepa vender. Sí. ¿Por qué consideras que eso es importante? Cuando uno inicia, lo primero que se da cuenta es que tiene un modelo, ¿cierto? Un modelo establecido, tengo unos clientes potenciales a quien voy a enfocarme, a quien le voy a entregar un producto o un servicio y es a quien yo me voy a dirigir. Pero cuando tienes directo contacto con ese cliente, lo primero que haces en las primeras ventas es estrellarte. Porque en tu guión mental no estaba claro que no eras tú quien tenía, a quien... No estaba claro cómo tenías que ofertarle esa propuesta de valor directamente a tu cliente. ¿Por qué? Porque no estabas sentado en sus necesidades, sino en tu servicio. Ah, no es que sí, yo ofrezco esto y esto y mira, es lo que yo tengo para vos. Y el cliente probablemente dice, no, no es lo que yo requiero. Yo requiero esto, esto. Entonces, ¿cómo está tu empresa, cómo está tu entorno capaz de adaptarse a realmente a lo que está necesitando ese cliente? Por eso siempre digo, independientemente de que usted sea el profesional en el área que tenga, siempre es necesario saber cómo ofertar y cómo llegar a ese cliente porque uno siempre se está vendiendo. Uno se está vendiendo, perdón, directamente con los clientes, se está vendiendo directamente con las personas cuando se está relacionando con ellas en la calle, cuando te presentes con alguna persona. Cuando quieres tener hasta una simple relación con alguien o entablar una amistad o entablar una relación personal, uno siempre está mostrando unos atributos, unas características y esas características y esos atributos siempre tienen una empatía con esas personas. Si tú no generas esa empatía y tú no llenas lo que esa persona está buscando, lo más probable es que nunca generes una venta. Entonces, aprendí y he aprendido y en este proceso he llegado a colocarme un poco en los zapatos de las personas y entender cuáles son sus problemáticas para poder ofertar lo que realmente requieran. Yo creo que hay un tema importante que dice Jimena y es, si ustedes se fijan, es centrarse en el cliente. O sea, acá lo que hay que hacer es cómo me siento yo en el cliente y por eso les hablaba de que la transformación digital parte mucho desde ahí, de entender al cliente y de saber al cliente cuáles son sus necesidades. Pero más que sus necesidades es generar ese valor alrededor, yo creo que tú lo decías. Cómo al poder saber cuál es mi nicho de negocio, hacia dónde voy, hacia dónde me voy a enfocar, ahora cómo le encuentro el valor diferencial a ese cliente. Y eso me parece una muy buena posición para empezar un tema de emprendimiento. Yo te quiero hacer una pregunta y es, ¿este emprendimiento, o sea, tú logras, tú trabajaste en empresas anteriormente o este emprendimiento, nunca has trabajado y empezaste pues con el emprendimiento? Yo he trabajado en investigación y he trabajado posteriormente en otras empresas y vi la necesidad en el mercado de poder potencializar los negocios de una manera diferente. Pequeños y medianas empresas que están iniciando o que tienen ese recorrido, pero realmente no están utilizando herramientas herramientas que puedan ayudar a catapultar el negocio y ahora con la intervención de Gabriel es más factible entender dentro de todo el modelo en qué posición te encuentras y cómo puedes ayudar y sobrevivir también para que estos negocios puedan ayudarse y colaborarse en estos movilizados procesos. Súper. Y también nos contabas, Jimena, un término que utilizas, que es mujeres orquesta. ¿A qué te refieres con eso? Cuando inicié, pues uno inicia solito, entonces hagámoslo todo. Cuando uno piensa que lo puede hacer todo, tiene su primer estrellón. ¿Y cuerpo es tuyo? Clarísimo. No, de todo. Entonces, vos no puedes vender, vos no puedes comercializar, vos no puedes hacer porque te vas a desgastar físicamente, mentalmente y no vas a poder entregar valor y no vas a poder entregar resultados. Entonces, la credibilidad se puede perder. Entonces, fue muy interesante porque en este proceso empecé a encontrar aliados estratégicos que me han coayudado y que hemos hecho que el proceso vaya creciendo y eso ha minimizado mucho la economía de todos alrededor y las mujeres no podemos hacer orquestos. O sea, uno no puede hacer todo al mismo tiempo para poder generar un resultado. Entonces, es preferible bajarse un poquito de nivel y decir, bueno, vamos a mejorar esto, vamos a delegar zapatero a tu zapato. Cada persona tiene su especialidad, cada persona tiene su conocimiento. Yo no me voy a meter en transformación digital porque no soy suprimamente experta, tengo el conocimiento, pero busco a alguien que sí sepa realmente de qué está hablando y qué es lo que está realizando. Entonces, posteriormente lo que hicimos fue empezar a crecer en la empresa, ya tenemos diseñadores, ya tenemos personas de desarrollo porque el desarrollo de software ha sido uno de los pilares de nuestro negocio y eso ha permitido que crezcamos tanto adentro en Colombia y ya también estamos vinculándonos fuera. Hay un tema de Jimena que me parece, y lo he vivido, yo tengo mi empresa de consultoría y lo que hacemos es implementar este modelo de transformación digital GAT en las compañías y como les decía, esto tiene un tema de cultura, de producto, de marketing, de canales de venta, de servicio, tiene todo el tema de perspectiva y tendencias y es igual. O sea, aquí yo lo que he hecho es buscar redes, porque uno ya trabaja en redes y saber quién es el especialista. Yo sé mucho de, o aprendí mucho de cultura, pero no soy el experto en cultura, entonces tengo el mejor aliado en cultura. Yo, me ha gustado mucho el tema de la investigación de la perspectiva y las tendencias y todavía las investigo día a día, pero no soy el experto en eso, tengo el experto en eso, entonces uno me parece muy bien, tiene que buscar manos y buscar, como se dice, esto nos la tiene que ganar uno toda, aquí hay trabajo para todos y quien es experto en el tema, pues, qué bueno que apoyen todo esto que uno está haciendo. Muy bien, el crecimiento, cuando uno piensa desde una estrategia, una perspectiva celular, es más factible el crecimiento, pues, porque tienes más campo de acción en todo lo que quieres desarrollar. Super, Jimena. Jimena, tienes 30 segundos para mirar a esa cámara que está allí frente a ti y contarle a las personas por qué trabajar y por qué hacer negocios con Impulso Agencia Digital. Bueno, primero muchísimas gracias. Bueno, quieren conectar a sus marcas con las personas correctas en el momento correcto y llegar puntualmente con un contenido claro y un mensaje definido de lo que es la esencia de su marca, pueden contactarme con muchísimo gusto. Creamos todas las estrategias especializadas y a la medida de lo que sus negocios requieren. Muchísimo gusto, mi nombre es Jimena Villalobos y mil gracias de verdad por la oportunidad que me brindaron de estar acá. Gracias a ti, una pregunta corta para Gabriel, alzate. Tendencias digitales para el 2019. Ok, gracias. No, yo creo que las tendencias siguen, muy marca la de 2018, en el marketing sigue marcando la palabra mucho el video, todo el tema de contenido cada vez es mucho más fuerte. El tema de posicionamiento, pero a través de inteligencia artificial empieza a recoger una, empieza a coger una muy buena, digamos, muy buena forma de futuro, como la inteligencia artificial empieza a entender los prospectos de clientes. Creo que esas son tendencias, en la tecnología viene una tecnología, pues que no viene, ya lleva tiempo lo que llamamos la tecnología de gemelas. Esas tecnologías de gemelas hoy vienen siendo ya más fuertes, sobre todo en la industria, y va a ser uno de los temas importantes en el 2019.